Un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Tonalá. El incidente se registró en Agua Turquesa y Agua Clara, en la colonia Agua Escondida, en el municipio de Tonalá. Fueron policías tonaltecas los que confirmaron que a media calle se encontraba el cuerpo sin vida del joven de 25 años de edad. Presentaba al menos dos balazos en el cuerpo que le quitaron la vida. Fueron vecinos quienes reportaron las detonaciones a la policía. De los causantes no se proporcionaron datos. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.